Valencia que busca su segunda Supercopa, exactamente igual el Oporto, hay muchas novedades en la alineación del Valencia, ahora iremos con ellas, también por la izquierda, hay mucho peligro, Vicente va a disparar la Estrellón Seitaría, la ha sacado la defensa, Corral y viene Baraj arriba, que pena, primera ocasión, primera ocasión clara, igual Curro Torres tenía que haber centrado antes, pero ahí vamos a ver la jugada repetida, la progresión es tremenda, pero vean que llega el antes que los delanteros de... ...y ha contratado a nueve, en el Valencia también hay muchas novedades con respecto al año pasado, para empezar como les decíamos, sobre el área, ahí va el golpeo de Vicente, sale Bahía, salió Bahía, le sacó el balón de la cabeza a Dibayo, ha habido un jugador portugués que se ha hecho baño, va a ver que se ha caído el balón fuera, para que tengan también una situación exacta del campo, hacia donde se está desplazando ahora la cámara, donde está precisamente Valente tendido, ...por el pecho el disparo, que para donde Cañizares, Carlos Alberto Carboni, entre Cañizares y Carboni acaban de salvar al Valencia de lo que parecía el primer gol del partido, que para donde Santiago Cañizares, y que cruce tan providencial de Carboni, no parecía tener ángulo, pero la dejada de Carboni le abrió mucho, ...el toco al Jorge Costa, va a atrapar, va a atraparlo, Víctor Bahía, sí, al final se hizo con ella, tenía un apurillo ahí, el portero portugués, ahí está, ...víctor de Víctor, porque llegó cuatro días antes, y tampoco le tocará mucho de lo de hoy, pero bueno, él es el entrenador, ...para David Navarro, yo creo que más que por la entrada en sí, ha sido por el anterior, ...el hombre de Santiago Cañizares, ahí va MacArthur, ¡Cañizares! ...que estaba bien colocado, que fue al centro de la portería, pero ahí es muy difícil, casi imposible sorprender a un portero, ...y más de la manera que ha tirado MacArthur, y todavía, si buscas por bajo y que tropiete en la pierna de algún defensor de la barrera, ...y desvía el balón, pero intentar elevarla, Corradi puede llegar a ser el primero y desplazar a Mista, ...y para eso tendrá que demostrarlo, porque Mista fue uno de los máximos goleadores de la liga. ...dice que no Jorge Costa, pero yo creo que se está Corradi, ahí va el balón de Rucete, muy cerradito lo despejó MacArthur, ...aguanta Maniche, la cuelga con el exterior, ¡Postiga juega! ¡Qué balón ha puesto Maniche con el exterior, impresionante! El remate forzado de Postiga, sigue siendo el portocampeón de Europa de hace tres meses que machacó al Mónaco, precisamente al Mónaco. Hoy estamos jugando en su estadio, el equipo que controla muchísimo atrás, ...que no necesita demasiados pasos, cuenta con dos claras, claras. Ahí va Rucete, ahí va Rucete, nada. Se queja con toda la razón de Ibayo, ahí no tenía ni ángulo de disparo, Ramiel y Lavanda de juntar más las líneas, ...porque si no lo porto el peligrino. ¡Ojo, ojo, Ibayo! ¡Fuera! ¡Qué oportunidad! ¡Qué oportunidad la sacó en corto el córner! Ahí tiene el lanzamiento, Rucete para Vicente, el balón de Vicente impresionante, ...y el remate de Ibayo, qué oportunidad clarísima para el italiano, le ha pegado casi con el hombro. Bueno, sí, sí, es que si llega a contactar, no, le ha pegado con el hombro, directamente, no casi, con el hombro. Es que si contacta con la cabeza, el gol seguro. Entraba de frente, el defensa se había quedado parado cuando ha querido reaccionar, ya no podía saltar, ...y él además ha marcado bien los tiempos. El salto, lo que no entiendo es cómo no ha contactado. ...por acciones, igual que sobre Di Maio no hay, la pretemporada con Loporto, ...y que hoy no juega de titular, pero que va a tener minutos seguro en este partido. Hizo además el gol que le dio la superviendo a los zurdos que clancen desde la derecha y viceversa. Ha despejado. Arriba de nuevo Vicente, el árbitro dice que se pare, vamos a ver, ha caído un jugador portugués dentro del área. Navarro también está. Pepe ha caído con Corradi, estaba ahí pugnando. Vamos a ver, Pepe se duele. Atención ahí, Rubén Balón. ¡Qué gol, Balón, Balaja! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Rubén Balaja! ¡Qué bueno el centro desde la derecha de Curro Torres! ¡Impresionante! En una palabra el cabezazo de Balaja. Sañizares se seca en su lugar, sus compañeros los festejan. En Valencia se adelanta en el marcador con un golazo. ¡Que la cabeza es arrasada que tiene el aire el tipo Balaja! Impresionante. ¡Impresionante desde donde la ha conectado y donde la ha colocado! ¡Incorrible para Balaja! Con fuerza, con potencia, con colocación. Muy bien Dibayo sujetando la pelota. Muy bien Curro. Muy bien Curro en el centro y vean con qué potencia. Cortaban en realización la repetición. Vamos a ver qué dice el noruego. Ahí Venda está pidiendo perdón desde el momento en el que ha golpeado. Ahí va el centro, Lugo Leal, el balón para Jorge Costa, el remate fuera. Ahí no hay problema para Santiago Gani Jara, remató el capitán de los puertos. Uno de los dos centrales. Esa es la acción. Recordemos que cuando el Valencia Costiña avanza Costiña le persigue Corrado y le saca el balón. No, 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 no. Se ha equivocado. Además, Luis y Calvalón adentro. No hay para el juego, sí. Y ahora, se había quedado un poquito enganchado Navarro. Para ser sincero, ahí tengo el... A Rosalberto preparado todo. El Valencia defiende. Los más adelantados, como ven ahí, un minuto de tiempo adicional. Macarcy golpea. Era jugada de estrategia. No va a salir. Bolivayo, que bien lo han hecho. La pared, el balón largo. No llega Vicente. Ahora saque de puerta para el opuesto. Había trenzado bien el Valencia. Otra vez el auxiliar de aquella banda había anulado ya la jugada. Porque había fuera de juego de Corrado y querido, ¿eh? Ahí se va Postiga. El disparo de Postiga fuera. El más incisivo, ¿eh? De las oportunidades que ha tenido el opuesto. Coaza, si lo tiene muy poco. Está ganando el equipo español. El campeón de la Copa de la UESA. El campeón de la Liga Española. Por un gol a favor. El calcio de Baraja. Y ahora va a ver que el Calcio María para... ¿Dónde está Vicente? Sabe evidentemente quién es. Balón para el Pipo. El disparo de Baraja. ¡Va! ¡Va! Atrasó Vítor Bahía. Otra vez Baraja. Digo uy porque vean la repetición. Con qué inseguridad no va a dejar ni que saque Carbón. Y se acabó la primera parte. Pues nos vamos a ir rápidamente para estar con tiempo a la vuelta. Cuando el noruego dé la orden. Ahí están preparados ya Corrado y que pisa el balón para Dibayo. Lo tocó el italiano para el italiano. Balón. Aguanta Vicente. Se va hacia el fondo. El centro chur. ¡Vaía córner! Pues apunta a estar de sorprender Vicente a Bahía, ¿eh? Ahí está la acción. Vicente que se busca el ángulo. El centro chur. Y Bahía que metió la manopla para asegurar. Era una buena acción del interior izquierdo del Valencia. La primera de peligro de la segunda mitad con apenas dos minutos del segundo periodo. El Barça ha ganado dos en los años 93 y 98. Y el Real Madrid se ha ganado una. La del 2002. Y se anticipó Jorge Costa. A ver al Dibayo y Bahía. Arriba se mueve Macarty. Balón de Maniche largo. Costilla. ¿No es fuera de juego? Sí. Al final le pitaron fuera de juego. Lo hizo muy bien. Urro Torres dio justo el pasito. Que es duro valente. Saldrá Cañete. Había falta, ¿eh? Había falta. Le estaban agarrando. No lo ha señalado el árbitro. Pues la está protestando porque es que le estaban agarrando a Cañete. Carboni. Este va Carboni con el Jorge Costa cortado Mariche. Le pide la cobertura por ahí. A falta de cero Jorge Costa y tarjeta amarilla. Ojo a Vicente. Ojo a Vicente. Carboni. El centro grasito. Corrado llega también. Carboni. El balón para Carlos Alberto. Recorta. Dispara. Camizares que pararon. Un parón de Camizares y bandos en este partido. Era difícil por ti. Va al palo. Pegado, pegado al palo. Espectacular Cañete. Vean. Valente arriba. Lo verán mejor. Carlos Alberto. Y ahí va. Lo verán mejor en la repetición. Si nos la ponen detrás de la portería. O en esta también frontal. Vean dónde iba. Pegado al palo justo. Impresionante el parador de Santi Cañizares. Pues es la segunda que hace. Cuarto corner. Para los ha sorprendido que no jugara en el equipo. Ahí va. Ahí en el Peloporto. Ahí va. Pero va a salir Cuaresma. Que apenas jugó el año pasado con el Barça. De una lesión de tres meses. Ahí va el centro. El chute Vicente. Atrapó Bahía. Otra vez trataba de sorprender Vicente. Esta vez con la derecha. ¿Cómo ha estado? Ojo a Carlos Alberto. Ojo a Carlos Alberto. Muy bien. Para dentro con Marchena. Y que además se ha hecho daño. Ese balón tiene que ir fuera porque se ha hecho daño a Marchena. Lo ve Baraja. Se para el partido. El árbitro noruego. Tercer al griego. Y con la cabeza de Marcos Ibaño. El segundo del Valencia. Que pone tierra de por medio de esta Supercopa de Europa. Y el ejercicio. Y el ejercicio lado de la Juve. Que apenas está identificado todavía con este jugador. Que ya canta su nombre en la grada. Ha podido dejar su tropa. Qué barbaridad. Baraja. Baraja. El tercero. No. Qué poquito ha faltado para que llegara el tercero. Qué bien ha jugado otra vez el Valencia. Vicente. Quiere más. Le va al fondo. Con Saitarini. Centro. Corre. Saca de esquina. Está bailando el Valencia. Segunda parte de Vicente. Está bailando el Valencia. Lo corto. Y cuanto antes a Puntillo mejor. No ha podido hacer Baraja. De esa gran jugada de Vicente. Se ha quitado el teto. Ojo. Arremate de Maniche. Fuera. Se la ha encontrado prácticamente Maniche. Venía al centro desde la derecha de Saitarini. Ahí estaba hoy el griego. Tocó Carboni. Y se la encontró Maniche ahí en la cabeza. Qué mal ha golpeado. Con la testa el jugador portugués. Pero la oportunidad era clarísima. Marchó por encima del travesaño. Se lleva las manos a la cabeza. Nuno, Ribeiro, Maniche. El tía Jusantote al final. Yo creo que han sido 4.000 los que se han dado puto aquí. El cuarto del Valencia en el partido. Al balón colgado. Entraba el baño. Primero de David Navarro. Yo creo que ha tocado el largo de la derecha. Entre Baraja y David Navarro han entrado todos ahí. Tocó el larguero. Y va a haber un cambio en la fila de los puertos, Pepe. Así es. Va a entrar en el terreno de juego César Peixoto. Víctor Fernández que no se rinde. Y va a intentar agotar los últimos cartuchos. Aunque... Aunque... Cuárezma se va de Albelda. Busca ángulo. El disparo de Cuárezma. Qué bolazo. Qué bolazo. Acaba de bancar Ricardo Cuárezma. Impresionante. Porto en toda la segunda parte. A 12 del fin. Arriba se mueve Cualesma. Centra Peixoto. Ha despejado. Pepe presionando a Ruggete. Ruggete se da media vuelta. Se cierra, sale. Y hay espacio de fuerza. Ha mirado el árbitro al asistente porque él no lo vio. Ojo a vista. Ojo a vista. Que tiene ángulo. Dispara. Se le fue. Muy despejado. Ha buscado la rosta. Digo porque Aymar acompañaría muy bien. Tanto en la ayuda a Baraja como a Albelda. Como en... Ahora la ha sacado de espaldas. Para que salte Curro Torres con Peixoto. La falta es de Peixoto. Mano. Va. En fin. Vaya ojo. No digo nada más. Ahora sí que es una gran definición. Me dejando ningún apuro después del gol de... Cuaresma. Se ve que se dice pronto. Qué bueno que está ahí sin vacaciones. Siendo un jugador fundamental para este equipo. Roberto Fabián Ayala. Ahí lo falta el balón. Saltará Cuaresma. Toca con la cabeza. Va a despejar David Navarro. Espectacular David Navarro. Además le pitan falta a Maniche. Desempala con todo el mundo. Con el árbitro. Con Marchena. Con todo el mundo. Ahí ven la protesta de Maniche. Al árbitro no nuevo que no quiere problemas. Que se va de allí. Y esa es la acción. Entró David Navarro con todo. Lo que pitan es lo de después del despeje. Porque... Con todo el autopase de Rufete. Qué balón de Rufete. Ahí va. Ya como delanteros centros. Posida, Maniche y Jorge Costa. Están todos arriba. Lanzada de Carboni. Sobre Cuaresma. El árbitro llega. Balón templadito. Al punto de penalti. La saca Vicente. Había falta además de Jorge Costa. Le ha pegado un trompazo tremendo a Carboni. Otra faltita de estas. Y el partido se acaba. Mientras se saca. Y claro. Pelifares ahí se toma su tiempo. Consuela y Portugués. Es lo que tiene que hacer además. Qué bien. Qué bien. Acabá. Se acabó. Acabó. Y Valencia. Super campeón de Europa, Pepe. Estamos con el... Con el hombre más feliz del mundo. Don Claudio. El hombre más feliz del mundo. Estoy feliz para los chavales. Porque hemos perdido la Supercopa de España. Y estábamos muy, muy dolitos. Esta noche han jugado muy bien. Menudo sufrimiento. Ya tiene la medalla. Ya tiene la medalla. Y enseguida va a tener la Copa en sus manos. Ahí está. Decía que de las siete que se han disputado. Cuatro. Con final española. Y dos que han acabado yendo a casa. La última.